¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y sí, como bien, estáis viendo en pantalla Y en el título del vídeo, amigos y amigas El R6 está completamente gratis para todo el mundo, para cualquier plataforma A partir de hoy, día 2 de diciembre hasta el día 6 de diciembre Es decir, tenéis 4 días para poder probar el juego Esto se ha hecho por el comienzo de esta nueva temporada High Caliber Y como digo, te lo puedes descargar en cualquier plataforma Da igual de qué plataforma seas, como digo, puedes jugar a partir de hoy Ya puedes descargar el juego hasta el día 6 de diciembre Tienes 4 días para darle ahí completo al R6 Y meterle un vicio impresionante para darte cuenta si te mola el juego o no Sí que es cierto que ya tiene 6 años el juego Y sí que es cierto que tampoco es muy caro Creo que en PC te cuesta 7 euros Lo puedes llegar a encontrar en Steam por 7 pavos La verdad que está bastante, bastante bien Pero si igualmente quieres simplemente jugarte unas partidas o lo que sea Lo puedes hacer a partir de hoy hasta el día 6 de diciembre Básicamente, os vais al enlace que tenéis abajo en la descripción Y os enviará a esta página Metéis vuestra, bueno, metéis vuestra cuenta, ¿vale? De donde seáis, de qué plataforma seáis, etcétera, etcétera Y lo podréis descargar completamente gratis Como digo, hasta el día 6 de diciembre Chavales, yo no me voy a entender más Os voy a dejar con una partida bastante, bastante guapa Simplemente quería hacer este vídeo pues un poquito más informativo Para que vosotros sepáis que el R6 está gratis durante estos 4 días Por si le queréis pegar un vicio importante o lo que sea O probarlo simplemente Probar esta nueva temporada High Caliber, etcétera, etcétera Dejadme abajo en los comentarios Si, bueno, si vais a hacerlo Si os vais a descargar el juego Si lo vais a probar Aunque como digo, realmente El R6 a día de hoy es un juego que tiene ya bastante, bastante tiempo Y tampoco cuesta muy caro, ¿no? Que como máximo, supongo que en consola que serán 10 pavos Y es bastante, bastante, pues barato, ¿no? Que te lo puedes comprar bastante fácil Igualmente, como digo Si le quieres pegar un vicio Tienes hasta el día 6 de diciembre Para darle bastante, bastante caña Gente, como digo Y como he dicho antes Ahora os voy a dejar con una partida bastante, bastante interesante Que jugamos el otro día en directo Así que, chavales Like, suscripción, se agradece Ativar la campanita Para que os llegue la notificación de todos los vídeos Que va subiendo al canal Y más ahora Que estamos en diciembre Y en temporada High Caliber Así que todo el mundo atento Y como digo Os digo Directamente con la partida ¡O sea ya! ¡Vamos a ver! ¡Diga, mi amigo! ¡Por ahora! ¡Vean, va! ¡Hostia! ¡Venga, 40 de vida! ¡Empezamos bien la partida! ¡De hecho! Me da una vuelta al mundo, gente Vale Vamos a poner esto aquí como un campeón Y a ver qué es lo que cazo por aquí Eso os pasa Chavales, no hagáis eso Porque eso os pasa Por ir corriendo por todo el mapa Cuando saléis corriendo Te pega un... Están bombazos, ¿no? Claro Vale, vale, tío Muchas gracias Vale, perfecto Vamos a darle caña Muchas gracias Vamos por favoración, amigo Te amo Vale, ¿dónde vas a poner los... Los estés, Melo? Que los pongo yo al lado también Como un tita ¡Hala! Venga ¡Melo, Melo! Vamos, que estamos en Londa, tú ¿Dónde lo has puesto? Ah, ¿eres tú este? Sí Pues... No sé Pongo si quieres por aquí, eh Hermano, pero ¿dónde los has puesto? Ninguno, no he puesto ninguno Me voy a ponerlo aquí Bueno, somos ya tres ¿Qué coño que les piense, tío? ¡Vas a dar de caña, chavales! ¡Va! ¡Farkour! El comito perfecto ¿Qué es jugar a dar ese, gómodo? Yo también Vale, el new hatch Oh, va, tiene un Suárez ¿Y puede ser? Dentro Y un hatch, eh Uno muerto ¿Quién me anda arriba? Muerto, todo Bueno Tengo uno abajo, eh Otro muerto, abajo Ese de abajo Sí, traque, traque Me sube el reloj, ¿vale? ¿Suebe arriba o es abajo? Es que el reloj, el reloj, el reloj Chill Igual... No está abajo, perro Vale, sí Pero... Ha subido el reloj Y luego se ha bajado, hermano ¿Para qué te tiras? Estaban pilares, tú ¡Qué tonto es, tío! ¿Es que el reloj es verdad? Bueno, Roletsky ¡Ahorita, amigo! Me dice roja, roja Y se está escuchando abajo el pilar, ¿eh? Vas a ver Te estoy diciendo que roja Porque el pavo estaba subiendo roja, bro Y luego se ha bajado Y también te escuchabas de abajo mía, tú Vuelve que ha entendido, ¿eh? El sonido está roto Vas a ver, te lo llevo diciendo En media hora, bro Literalmente Ponte al nuevo personaje Y dime dónde pones las trampas Va, venga Tío, pero si es que Entre que tú te has pegado un granadazo Estabas reforzando Y luego se ha matado el otro One tap Digo ¿Qué es lo que hago, amigo? Son muy buenos, Melo Son muy buenos, ¿eh? Son jesuitos Y que no se lo crea Me sude la polla La verdad, son muy buenos En fin Mándale un saludito Para que digan que no somos buenos Es que... Un saludo, venga Máquina Vamos allá, venga, venga Chimenía, zona de minería, ¿eh? Vale, aquí Aquí las trapas Las trapas de Zolo Son impresionantes, ¿eh? Bueno, me lo estoy inventando Venga, ya empieza el fontito Tranquilo, Carmelo No te pongas así Cuando alguien da su opinión Pero qué opinión es que eres gilipollas Eso no puede ser una opinión, coño Va, escucho Pon una trapa aquí De primeras Y sí, gente Estoy súper picado, la verdad Estoy muy picado Ahí vemos que, wow, no sé Estoy picado, tío Pon... No sé Por la onda, tío, se ha apoyado Chate, ¿alguien sabe sobre el camuflaje? De temporada lo podéis comprar, ¿eh? Lo podéis comprar todo el mundo Cuesta 50.000 chapas todo el bundle Y la verdad que está curioso Está interesante Está muy guapo Es feo, gente No, no, no No mintáis No, joder A ver Yo digo que está curioso Está interesante Está guapo por el hecho del accesorio El accesorio es lo mejor que vais a ver en vuestra vida La verdad Está muy chulo el accesorio Vale ¿Dónde cojones pongo esto, tú? Bro, de verdad De verdad No entienda este personaje, tío ¿Dónde has puesto las trapas? Melu, si tengo la guía, ¿eh? Luego te la paso Pon las trapas Pon las trapas Llevo detrás Kemba, Kemba Eh... Voy a poner... Aquí, pongo una aquí Venga, va, tírala Joder, justamente el puto marco, ¿sabes? Perfecto, dale El Kemba lo invito para morir, ¿eh? Típico de Pisces Y que tanto Típico de Pisces Nos quedamos en punto, malo Yo iba a ir para... Déjate, coño Que sí, que sí Capaz fallado aquí Típico de Pisces Me ha gustado Ese me la pruebo, ¿eh? Tía, el sonido, tú Sonido, tú ¿Te sobre una trapa? Sí Ponla aquí Eso es una bajo de mía, ¿eh? Me parece Pues te cubro abajo No estoy todo seguro ¿Está tirando? Sí, está ruido ¿Se acaba de tirar unos new hatch? Oh, hijo de perrilla Vale, unos new hatch, ¿vale? Activo, ¿eh? Activo, papi Esa es buena Esa se la hace Se la hace Oh, iba Vayao, vayao Es buena la trapa, ¿eh? ¡Uah! ¡Pumba! Hemos ganado ¿Qué te han pasado conmigo, gente? No tengo idea No sé cómo me han rambo, ¿no? ¿Eso es bueno? No me lo puedo creer yo Sí, sí te lo va a creer, sí ¿Cómo? ¿En la boca? Madre de Dios Madre de Dios Que me bebes de la trampilla Eso porque es acuario Madre de Dios Madre de Dios Impresionante, amigos Vale, me vas a hacer una cosa Vamos a decidir antes de hacer nada Donde ponerlo, ¿vale? Vas a hacer una cosa Me vas a poner yo a Zorro Y tú te vas a poner un obleuji, ¿vale? Vale, tío Te voy a decir exactamente lo mismo Esta meluji, tío Una meluji, ¿no prefieres mejor un lesio? Un lesio, pillate un lesio Yo creo que el combo perfecto Para este personaje Es una meluji ¿Por qué? ¿Tú crees? Bueno, mira Kema es nuestro colega Así que Kema nos está escuchando ¿Verdad, Kema, no? Perfecto Sí, segurísimo que sí Bien Entonces Vamos a ponerlo Todo junto Vamos a ponerlo todo junto Servicio de la cocina Vale, perfecto Te voy a decir ahora Donde pongo las trampas Venga, adelante Impresionante, ¿eh? De verdad Lo mejor de sitios que voy a saber Mira Una Dos, tres, cuatro Una aquí Dime Vamos, vendiris Una aquí, ¿qué es? Aquí No lo han visto Recogemos, chiringuitos Pues ya lo he puesto Ya lo he ido a recoger Eres un terno, tío De verdad te lo digo Mira, gente Tú y yo Una persona que viene de primeras A insultar Va a salir de aquí Con las piernas por delante Me refiero Aquí no va a salir en plan De no, tío Respeta Pero, Melo No te calices Mételo un perma Y deja al chaval Que lo único que quiere Bueno, pues lo va a tener No te preocupes Me refiero Que alguien no pida respeto Cuando ha venido De plan de chulo Porque para chulo Ni pirulo ¿Sabes? Que no No vas a conseguir nada ¿Sabes? Y para ti Sería la persona más tóxica Y malvada del mundo Ya te lo digo yo Vas a arrastrar No me he reforzado nada ¿Has puesto hasta aquí Al final, pablete? Sí Te falta una, tío Por favor Me cago con diez Todos al mismo sitio Te hemos ido, tío Te falta una Que no sé dónde ponerla, tío Pues venga Dale vida Hemos cerrado traseras Me voy a poner Me voy a poner ahí tú Con toda mi polla ¿Me lo has puesto? Donde tú has colocado La última trampa Vale, lo veo En cuanto tenga Le meto una justo a la izquierda Vale Métale una por aquí Así para cuando se venga Vale, se ha comido la trampa La de doble Esa es doble Ay, tendría que haberle He hecho prifera antes Vale, ya tengo esta vaina ¿Esto es una persona? No Quiero hacer igual Para ello Epa, epa Vale, ya espera Que venga el tío, ¿vale? En pastelería No estoy a la trampa No, vale Todavía no te anoto nada, ¿vale? No me vendas eso, ¿vale? Que me vende Si no desde aquí Me mata Cabrón Cabrón, pero avisa a mi Hijo puta ¿Qué te recario? Hijo puta Me ha quedado Me ha dicho algo ¿Sabes, perro? ¿Lo has matado? No lo has matado Creo que ha quedado La trampa ahí Ala, que no está herida La hostilidad que ha hecho Bueno, es que no te ha avisado Porque literalmente Estaba delante a mí Y me pensaba que la mataba Eh, perro No lo has avisado Y me ha reventado Todos los etes, ¿sabes? Porque me pensaba que la mataba Pero lo he fallado Y tenía pinta de que Una milu se iba a poner Sus vainas Hostia, tengo el de la fuga Te abro, abro yo por aquí No debemos tener nadie Hasta llegar arriba Vale, eso nos ayuda Mierda Freezer 1 Y coca Freezer y coca Que huevazos has tenido Cabrón Con el puto alambre y todo Me cago Que huevazos has tenido Con las alambres y todo, perro Se ha quedado a tiempo, tío Pero estaba ya Milusi soldando ¿Te has comido a Milusi, verdad? Eh, no Me he comido un pincho de lesión Había pincho de lesión La habilidad de la pava esta Sí Yo pensaba que te morías De hecho no sé si te ha matado No, no Era para haberlo hecho muy rápido Era una locura hacer eso Seguramente por roja no había nada Pues sí, efectivamente Estaba ahí concentrado Ah, bueno Yo seguí porque me daba un poquito De normal Mucha locura ¿Sabes la sesión de los dispositivos De los élites? ¿Cómo se arregla? Pues no tengo ni idea A la hora ¿El qué? Que no sea La sesión de los dispositivos De los élites No Ah De hecho eso me lo han preguntado antes El tema de claro Porque los élites Hay veces que modifican la vida Sí Pero no te da opción De nada ¿Vas en white? Pensaba que era bien Me ha dado la azarcía Primer boost del juego No me ponen los colores Del equipo donde O sea, del equipo donde lo pido Escúchame Podemos tomar pastelería A ver, voy a ver ¿Cómo está? Eh, se puede tomar rápidamente A ver, voy a ver Uy, vaya amigo No, está la de la detrás del escudo A ver, le podéis tirar piña Yo creo Sí, sí, sí Lo malo va a tener a DS Te lo digo a la durma Eh, eso que es Eso es la habilidad de la pava Vale, no hay ADS Esto No hay ADS esto ¿Lo puedes marcar? Hermano Asómate a la... Vaya, te lo veo No, cuida pa' lejos Se me ha puesto el chat Mira, el líder Arriba, arriba Arriba Vaya, ya está Se me ha puesto el chat Pues sale, pues sale No hay nadie Sí que hay Otro más Tienes cargador Me cago, un día Amigo, que me posee Se ha puesto el puto chat ¿Está aquí? Espera, espera Que he dronado Ah, vale Dicen, no hay nadie Estaba detrás De la esta Vamos a posee el de dentro ¿Vale? Era uno de los enemigos Aguantale contigo Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta 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 Avisa, ¿vale? Cuando estáis entrando por doble ¿Qué le aporta hacerla? Le podéis hacer wallbang, ¿eh? Spoteale el escudo, Melo Haz wallbang ahora al spot Vale, le da igual Ha entrado el tiro Vale, bueno La que lo creo que nada Tú, ¿sabes por qué? Porque literalmente le he dado Con mi dedo gorda a la T El chat Y yo me digo no Movernos Movense, puto Pues nada Ahora que hemos dicho De no hacer nada Blancas está totalmente limpio, tío Ni alambre, ni pa olla Ni nada Che, voy a bushear a esto Mira, aquí está marcando el 2 ¿Tienes el 2? La nomad Pues voy a abrirte aquí, ¿eh? Vale, ve subiendo Que te abra aquí ahora Te abra aquí Estoy contigo arriba Hermano, el sonido, bro El sonido, bro Te cubro, 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 cubro yo ¿Dónde es eso? Epa Vale, barra, barra, barra Cuidado Otra mierda esta Está en Freezer, el pavo, eso Freezer 1, vale Hay va, hijo de perro Tenemos una alfón de izquierda, ¿eh? La típica Está abajo Muerto, Jager Vale, muerto detrás del fútbol Coño, me cae en la boca Vamos ahí Bueno Let's go Nice Grande, Pablus, que grande Un placer Igual, amigo Chao Adiós, Kempa Buena, buena